Está confirmado que Gisela, que es la odontóloga desaparecida, desde el 16 de enero ha llegado a familiares, ya ha confirmado una TN que se trata del cuerpo de Gisela. Todo indicaba que era esta mujer de 47 años, que mantenía una relación con este hombre de 55, que se quitó la vida cuando la policía fue a buscarlo para recabar datos sobre esta mujer desaparecida. Hasta ahora teníamos la confirmación que el cuerpo que estaba envuelto, digamos, en una sábana, bueno, no se sabía dónde era el cuerpo, quién era, pero la sábana pertenecía a Gisela. Un indicio muy importante porque la familia siempre indicó que Gisela jamás hubiera quitado esta sábana ni hubiera dejado la cama deshecha. La sábana era la de Gisela y nos acaban de confirmar que el cuerpo es de Gisela. El sobrino, familiares de Gisela reconocieron el cuerpo por distintos elementos, a ellos no les caben dudas. El cuerpo encontrado en este lugar es el de la odontóloga desaparecida hace 14 días, Lorena. Exactamente. Los indicios fueron llevando justamente a la investigación a este lugar. Ayer fue el último mega operativo y mega rastrillaje, pero sin duda, digamos, las informaciones más certeras vinieron por las cámaras de seguridad, pero también por los aportes a través del 911. Gracias. 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 Gracias.